Voy a dejar a Pity y voy a pedirle salir a Cita ¿Cómo? Dios, harta, tío, pero vaya noticia, ¿no? Lo único es que no quiero decírselo yo directamente a Cita que me gusta a ella Ni tampoco quiero decirle a Pity que ya no me gusta a ella y que la quiero dejar, ¿sabes? Porque no me gustaba antes, pero no sé cómo hacerlo Pues tiradle indirectas, ¿no? Buena idea Y si vosotros os metéis con Cita en una partida y le decís que, bueno, indirectamente que ella me gusta Y nosotros nos metemos con Pity en una partida diciéndole que ella ya no me gusta Yo lo veo bien, harta, tío Venga, vale Muchísimas gracias, de verdad Bueno, Pity, eh... ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, chicas, se lo decís vosotros mejor ¿El qué? Pues, Pity, es una noticia bastante importante y bastante difícil, ¿eh? Vale, 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 puede ser lo más importante, ¿pero de qué va? Bueno, 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 aquí ya tenemos por aquí, ¿no, señor Inés? ¿Pero qué pasa, Cita? Bonita A ver, es que es un tema bastante complicado Sí, la verdad Eh, me estoy rayando, ¿eh? A mí no me raya eso No creo que te guste, la verdad, pero... Es que no sé cómo decírtelo, tío Es que en tamo quiero que te lo digamos así directamente ¿Pero qué es? ¡Dímelo ya! A ver, señores, hemos venido aquí a una partida de tríos porque tenemos que hablar de algo muy, pero que muy importante ¿El qué, Claudia? No me ha dicho nada a mí, ¿eh? ¿Queréis saber de lo que tenemos que hablar? Es que no te lo puedo decir directamente, tío Pues dímelo uno Es que es muy difícil Pues siento que hablar para conocer un poquito más a la señorita Tita Eh, lo primero, Pity, ¿tú qué opinas de Arta? ¿Qué opinas de él? Pues a ver, que algunas veces la caga y esas cosas Pero yo lo quiero mucho y encima es mi novio, pues... La verdad es que cuando estoy con él me lo paso muy bien Por ejemplo, tú di tres adjetivos que te saquen de Arta Hay bastantes, ¿eh? A ver, espero que sean buenos al menos, ¿no? Estabagante Buena gente Buena persona porque ayuda a los demás siempre Y bueno, ¿qué queréis preguntarme o qué queréis saber de mí o algo? Pues... Nosotros vamos a empezar con una pregunta un poco... Un poco bueno, pues no sé Una pregunta normal que pues en la adolescencia seguro que te la habrán hecho más de una vez Seguramente Pues ¿cuáles? A ver ¿A ti ahora mismo te gusta, Jensita? Eh, más o menos ahí, en plan... Bueno, 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 Pity, tampoco... Pero es que es como una noticia que... Que no sale, tío, decirla, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pero dímelo ya, me estoy poniendo nerviosa Ya, pero es que... Es que no sé cómo decírtelo Pero es algo malo o bueno Va a pasar, sí, seguro ¿A que sin idea? Sí, sí, 100% tiene que pasar Es que es una noticia dinamita, tío Pero... Todo serio Vamos a ver de qué va el tema, por lo menos El tema va de que... Hay otra chica ¿Cómo que hay otra chica? A ver, como no quiero parecer yo tampoco hay una acosadora Ahora la siguiente pregunta la va a hacer el señorito Lava A ver, Feita Eh, ¿a ti qué tipo de chicos te gustan? Pues no sé, así, majos Y que mucho de interés, básicamente Hay otra chica ¿Pero y quién es? Te voy a dar una pista, la conoces ¿A qué es Claudia? No, que va a ser Claudia, por Dios, tío Déjate de Claudia así y de cosas raras ¿A qué va? ¿Quién es? A ver, es otra chica que tú conoces Y no es ninguna de... De las que están aquí Pues es Claudia ¿No es Claudia? Que pensaba que estás con Claudia, por Dios Que si es Claudia, siempre te tiro a mi... No, 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 que no es Claudia Hazme caso ¿Es Claudia o no dinamita Lidia? No es Claudia, no Vale, pues... ¿Y quién es? De que sea, por ejemplo, español o de otro país A ver, me da igual, pero sabes si es ruso mejor Te digo que... Es que estoy indeciso, tío Estoy entre ella y ti Esa es la cosa Pero es que no sé a quién elegir No sé con quién quedarme A mí me harta ¿Pero por qué me debería quedar contigo? Porque a mí me conoces desde hace mucho tiempo Bueno, pues a lo mejor a ella la conozco desde hace muy poco tiempo Y me tiene loco Es imposible ¿Imposible por qué? Porque yo te conozco desde hace más de un año Bueno, la vida a veces quizá da muchas vueltas Pero... Pero decirme quién es ¿Me estás poniendo nervioso ya o qué, tío? ¿Y a ti te gustan los youtubers? Bastante más que nada, en plan Pero entonces es alguien que nosotros conocemos por lo que viene siendo, ¿no? Puede ser Mira, yo te digo que no es Claudia Pero es una chica que 100% conoces, ¿vale? A ver, es que... Es que no te quiero decir el nombre, tío Es que esa es la putada No te quiero decir el nombre No, si no me quieres decir el nombre es porque es Claudia Por Dios, Piti, tío Que no es Claudia, tío Que pesada, tío Que Claudia es mi amiga y ya está No, claro, sí El otro día Ay, se... Deja a Piti y tal No, pero a ver Eso... Eso era una broma Ahora te estoy diciendo totalmente en serio No, ya no me fío, obviamente Sí, seguro yo te fío O sea, en el fondo sabes que te fías Pero simplemente es que soy muy bromista No, pero es que siempre estás con la coña Claudia, Claudia me gusta Claudia me gusta Ya, sabes que eso simplemente lo hago para picarte Porque me gusta cuando estás en padadilla conmigo Porque yo no sé Mi padre es así Yo que sé, tío Muy como un patito, ¿sabes? A ver, claro ¿Tú a cuántos rusos youtubers conoces? Nada, yo solo conozco a uno Solo conoce... Solo conocemos a uno Así que... Creo que las cosas están bastante claras Me ha gustado otra, Piti Te lo digo en serio Dime quién es, por favor Arta Que no le voy a decir nada Conociéndote, Piti Seguramente vayas a su casa Le quites la cabeza Y la descuartices en 54 partes Puede ser eso Pero como me dices que no Pues no lo voy a decir Pero es que no puedo decirte que... Que quién es, tío ¿Pero cómo que no? Dímelo Hay otro chaval Y no me puedo decir quién es Eso porque es Claudia ¡Dios mío! A ver, chicas ¿Es Claudia así o no? No es Claudia, Piti No es Claudia ¿Y quién es? Te puedo dar una pista Ya he tenido una cita con ella Oye, y cita ¿A ti te gustaría tener Una cita con alguien o no? Pues... Sí, la verdad Yo literalmente ahora mismo Estoy flipando Que no, que no Pero que no me voy a decir Que no es Claudia ¿Por qué es Claudia? Dios mío, Piti Es verdad No he pensado que era tan difícil Decírtelo Pero yo tenía razón Era bastante complicado No es Claudia ¡Cojones! ¡Sí es Claudia! Haznos caso, por Dios Pero que yo no me voy a decir Que no es Claudia Tampoco Pero ¿Por qué? ¿Por qué no? Si llevamos mucho tiempo En el mismo clan, Piti Por Dios Yo qué sé Yo qué sé Mira, yo en un minuto Te la voy a presentar Y no quiero que te cabres Porque la conoces Bueno, chicos Es Claudia Eh... Ahora me está poniendo Lo cono con Claudia Me parece indignante ¿Quién es Claudia? Que pensaba que estás con Claudia Por Dios, tío Yo en vez de decirte Vale, te... Fuera Vale, pues te pongo los cuernos con ella Y... Venga Y tú para afuera Yo te estoy dando una oportunidad De que te elija a ti Vale, ¿y qué tengo que hacer para que me elijas? La oportunidad la tienes, Piti Lo único es que la tienes que aprovechar Ya, pues yo me quedo contigo Cuando sea la oportunidad Ya está, ¿no? Ah, pero es que lo que pasa es que Tengo que elegir yo con quién quedarme No tú Y bueno, venga Vamos a cambiar de tema Cuéntanos ¿Qué opinas del señorito? Yo qué sé Harta, por ejemplo Que es pues con el que mejor te llevas de aquí Supongo, ¿no? Pues... Es más, Pitar Y... Hombre, me gustaría conocerlo más Porque le conozco desde hace poco y tal Pero te parece guapo ¿Te parece feo? ¿Qué impresión tienes de él, no? Así es cierto Me parece... Sí, me parece guapo A ver, ahora mismo estás contigo Pero dentro de 30 segundos Pues te voy a presentar a la chica Al fin y al cabo No, tío Yo no quiero ver a Claudia Que no es Claudia, tío Mira, Piti De verdad En serio Deja de ser tan... Pesada, tío Y a lo mejor no te voy a elegir por eso Porque estás tirando de mucho con Claudia Y Claudia es mi amiga No, yo también era tu amiga Y mira, ahora estamos saliendo Pues mira Pues si quieres Pues ahora puedes ser tú mi amiga Y la otra chica pues sale conmigo En realidad, chavales Me muerto Qué buena, harta No, ahora Ahora no te hagas la que está bien conmigo Porque no lo estás Ahora qué hago Pues entonces qué digo Que eres malísimo Eh, Claudia Que me estás haciendo una pelota y ya está Pero cómo que cambia Me he confundido Y ya está Que tampoco 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 te es para tanto Me he confundido Y ya está de nombre Ay, no vas a venir a ayudarme, Piti Eh, sí, sí Así que ya eres quien te elija Vale, uno muerto De hecho De hecho, sabes No te voy a elegir Está muerto Está muerto Perfecto No, no me he matado, harta ¿Cómo te pueden matar unos mancos, tío? No, tío Pero es que Cabe siempre Ahí Interrumpiendo cosas, tío Es que Me tienen en los sentimientos De otra persona No, no te tengo en los sentimientos De otra persona Lo único es que Claudia Es mucho mejor que tú Y ya está Claro Venga, sí Ya no me ha faltado Ahora Ahora gole mejor que yo O sea que Señorita Tita Yo creo que estás dejando hoy Las cosas bastante Pero que bastante claras, ¿no? No puede ser Que salga La nueva novia de harta Yo, yo, yo soy Pity, tío No eres, no eres Pity La siento Es una persona que conoces de este grupo Bro, Claudia Tío, ve para allá, ya Pesada Ve para allá Que yo no soy Que yo no soy No, no, venga Disimula más Tita ¿Pero esa quién es? Es Tita Tita, ¿quieres ser mi nueva novia? Sí, soy mejor que Pity No, pero qué Pero no veis Tío, eso es tonto Vamos Pero mirad, chicos Mirad Mira, paso Me voy Tita contra la señorita Suisi Igualdad de condición Es la que gane Será mi novia Oficialmente Ya Voy a ganar Yo, sinceramente, chavales Apuesto por cita Yo creo que también, sinceramente Vamos, Tita Tú puedes Malísima Bueno, malísima, no malísima Mira, mira, mira Como te dita Madre, le acabo de meter un escopetazo A chavales Madre, madre 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 mía Qué remitada Tan fácil, Pity Tan fácil Pero si es buenísima Pues yo quiero estar con la más buenísima Vamos, Tita Es que como que la quiera Tita, tío Siempre tiene la altura Tira, la tengo yo todo el rato Ah, bueno, es verdad Tira la siguiente Ojo, cuidado Enfrentamiento súper épico Madre mía Madre mía Madre mía ¿Tú estero, en serio? Si ganas cita, ha ganado Ya No va a tener una cita Con harta Claudia, tú como ves esto ¿Quién se va a quedar conmigo? Eh, se va a quedar cita 100% 100% cita, ¿no? 100% cita ¿Y Pity? Sí ¡Voy a ganar! De aquí, patante Ven para arriba ¡Para, Pity! ¿Vas a matarla ya o qué? Te va a matar ella La cita pilla a la altura De una manera increíble No me lo creo Ahí están Ahí están las dos ¿Cómo puedes, Pity? Vamos, tú puedes Vamos, 89 ¡Vamos! ¡Cora, dale! Esto es una remontada Esto es la remontada De la señorita Suisi Siempre confía en ella Pero tú no confías en cita Yo confío en todos Y en todas ¡Uy, la tiene, la tiene! ¡Cita, vamos! ¡A Pico! No me lo creería yo Hasta yo diría De dar esto doble O sea, que ahora iríais dos-dos La que gane se queda conmigo ¿Qué tal? Prepárate Para tu fin ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Que empiece! ¡El pego en el pepinal! Voy a ir otra vez a Pico ¡Mala! Si matas a Pico Si la matas a Pico Desagregó a Cita Jamás volver a hablarle ¡No! ¡Dinocos! ¿Qué ha pasado, güey? ¡No, tío! ¡Otra oportunidad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Oficialmente ¡Eres mi novia! ¡No!